Hola amigos Estamos aquí en Kun Nori que es un restaurante que por ejemplo tú no quieres sentir el bullicio de la gente así, entonces ellos tienen separados por cuartos así que estamos aquí tienen televisor o sea, es súper cómodo optean para que escogas la comida y pues aquí está para que tú cierres y pues solamente estén las dos personas que están comiendo por favor, es súper cómodo la verdad nos gusta vamos a ver que vamos a pedir y vamos a tomar un poquito algo de cerveza para mejorar el corazoncito un poquito pues vamos vamos y finalmente nos llegó el pedido tiene pollo, chorizo, papas mayonesa, queso demasiado rico ¿verdad mi amor? cheese cheese chua me gusta you just like program publish program me gusta bueno y la cerveza beer me gusta me gusta me gusta me gusta chicos bueno vamos a comer me gusta me gusta me gusta ya terminamos de comer estoy realmente súper full en realidad cuando lo haces siempre lo haces no es bueno no es bueno me está enseñando cómo usar la cámara porque él dice que siempre la cámara no la pongo bien muy bien entonces él dice que siempre debe poner la cámara así para que no puedan ver nuestras caritas no no vean la mitad estamos yendo por el río Han Han River yendo por el río Han para ver si pasamos un bonito tiempito allá por lo que su esposo quiere que me siente un poco mejor así que let's go mmm mmm estamos cruzando la calle oh aquí en el momento vamos a tomar el bus vamos a tomar el bus ¿qué bus? no sé, necesito verlo bueno vamos a tomar el bus para ir al río Han así que let's go amigos estamos en Han River ¿dónde es Han River? ok ok ay tengo a mi productor aquí yo tengo a mi productor de cámaras aquí que me dice que tengo que grabar y que no ay realmente él le ama a ustedes y yo también yo también he propuesto a muchas personas tomando bicicletas aquí mmm dice que tenemos que hacer un poco de cuidado porque mucha gente anda en bicicleta entonces tenemos que estar como observando para que no salgamos lastimados ni nada por decirlo hay mucho mosquito mogi mucho mosquito mani mogo? mogi? mogi manayo mogi manayo estoy aprendiendo coreano con mi esposa aprendí a decir rico hajimara yo hago shippo hago shippo hago shippo yo hago shippo yo hago shippo yo hajim shiryo hajichiryo hajichiryo eee een ah himbdero himbdero después les explico que significan esas palabras, que esta como quiero, no quiero, yo quiero hacerlo, algo así Oh, es difícil Ah, ¿qué tal les parece el río? Está hermoso, ¿verdad? Yo vine aquí el año pasado Y realmente me enamoré Qué bonito se ve el cielo Ok, vamos a caminar un poco En realidad es estresarme Y también mi esposo dice que mucha gente hace ejercicio aquí Entonces Como que prefieren mejor a que pagar un gimnasio Así que Si viviera cerca del río Han fuera fantástico Pero no, vivo a todas estaciones Ah, sí, quiero ir al baño Así que estamos buscando ¿Donde? ¿Dónde? es difícil realmente el coreano la verdad, para mí es súper difícil qué les puedo decir pues no hay que estudiar para poder pasar el examen y pues voy a hacer lo posible para pasarla en julio pero si es que no logro pasarlo pues creo que tendré que viajar a otro país cerca de corea no japón por si acaso será otro país y después le diré cuál país será es una sorpresa así que esperen hasta septiembre que llegue pues ese día pues no ojalá pueda pasar el examen y solamente regrese a ecuador que que es lo que más quiero hacer ahora regresar allá y estar con mi familia un tiempo y luego ya definitivamente venir ya a corea con visa de casada y todo no ya que más podemos hacer la verdad que se me hace más fácil estudiar coreano aquí en corea que que estudiarlo en ecuador de verdad porque todo está en coreano y te obligas a realmente estudiarlo así que qué más podemos hacer bueno ahorita vamos al baño y como puede estar oscuro así que vamos a decir ahorita chau pero antes enseñarles las máquinas donde hacen ejercicio no sé si puedan ver bien ustedes pero muchas personas vienen a hacer ejercicio aquí ya lo voy a decir a mi esposa para poder hacer ahorita vamos a ir al baño y vamos a ir a la tierra vamos a ir a la tierra vamos a ir a la tierra no sé si no no sé si no bueno chicos ya mismo les pongo otra vez para que vean el río y ahorita voy al hua shan shil hua shan shil hua shan shil chau 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 amigos me pareció interesante este baño este es para altos este es para de mediana estatura y estos son para los niños wow este es el baño de Han River chau 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 Estamos en el río Han, nos sentamos un ratito y estamos de disfrutar un poco del mar. Puede que sea un poco oscuro para ustedes, pero lo importante es que puedan ver un poquito. La verdad no hemos caminado tan lejos porque queremos regresar temprano a la casa porque mi esposo trabaja mañana. Así que solamente estamos un ratito descansando. Ok chicos. Bye bye. Amigos, adiós.